Hoy 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 a pasar, por aquel camino verde, que en el recuerdo se pierde, toda mi felicidad, hoy he vuelto a grabar, nuestros nombres en la encina, he subido a la colina, y ahí me he puesto a llorar, en el camino verde, camino verde, que va la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, en el camino verde, camino verde, que va la ermita, en el camino verde, camino verde, que va la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena...